Buenas tardes a todos. Hoy, miércoles 15 de diciembre, en una nueva sesión de webinarios de DASTI. Hoy tenemos un segundo seminario en diciembre. Hace dos semanas estuvimos con Irán Gabernal, de la Tecnicia Universitat de Amsterdam. Y en esta ocasión, pues tengo la suerte de presentar, si hace dos semanas presenté a un amigo, pues hoy también tengo la fortuna de presentar a otro amigo. Pero está a ver, además, con una mayor cantidad de mayor suerte porque está en mi despacho de al lado, es decir, está disfrutando de unos meses de estar con investigación en Granada. Y fijaros, muchos de vosotros lo mejor conoceréis la historia, pero bueno, la voy a contar de cómo José y yo nos llegamos a conocer, porque yo creo que para los doctorandos es bueno que sepáis la parte bonita de la investigación, porque muchas veces estamos tan involucrados, tan agobiados con nuestros artículos, con la presión de nuestro director, con la presión de los compañeros, la presión de otros directores. Bueno, que os voy a contar, ¿no? Y a veces creemos que la investigación, que la universidad simplemente es una carrera de estrés, de agobio, de ojeras y de regaños, ¿no? Pero la ciencia y la universidad y la investigación tienen cosas muy bonitas. Y una de las cosas más bonitas es las personas que podemos conocer a lo largo de nuestra carrera científica. Y fijaros, José y yo nos conocimos de casualidad, porque yo cuando estaba en Jaén, en mis últimos años de doctorado, estuve en un congreso en Montpellier, y ahí conocí a Luis Quinoza, que investigaba un procesamiento de lenguaje y también estaba terminando su tesis. Y este de aquí, que pasan los años, bueno, nos lo pasamos muy bien en ese congreso en Montpellier, porque los congresos se pasan muy bien. Y pasan los años, y porque Luis me invita a mí a un comité de programa de un congreso, y porque Luis es compañero de José en la Universidad de Cardi, que ahora es ya la presentación oficial, y porque José es de Granada, pues me escribe, él es tan valiente y me dice, ¿qué hace un hombre de procesamiento de lenguaje en Granada? Si yo creía que en Granada no se hacen esas cosas. Y yo dije, pues sí, pues sí, hay uno, y ese soy yo. Y me dijo, dice, en un mes voy a Granada, si quieres nos tomamos una cerveza. Y de lo que empezó de, vamos a tomar una cerveza, luego surgió un artículo, ahora surgió una estancia y esperamos que surjan, pues, más cosas. Y aparte, pues también lo más importante que es la relación personal, ¿vale? Porque José es un gran tipo. Y una vez que os he puesto esta anécdota personal, y que se muestra lo bonito que tiene también la investigación, esa capacidad de conocer gente, poder trabajar con gente que en vuestras vidas que quisiera conocer, pues presento a José, José, pues un investigador postdoctoral de la universidad, ahora mismo en la Universidad de Cardi, comenzó, estudió, como muchos de vosotros, la carrera de matemáticas aquí en la Universidad de Granada, posteriormente saltó a la universidad, si no me equivoco, José de Sapienza, para hacer su tesis doctoral. Además, creo que fue en un programa internacional, pasando también por otras universidades, con grupos fuertes de procesamiento de lenguaje, como la Universidad de Volkhampton, con el profesor Rulder Mikko, y también fue becario, estuvo becado por Google. Y una vez que terminó su tesis doctoral, pues saltó y empezó una postdoc en la Universidad de Cardi, donde ahora creo que, José, si me equivoco, corrígeme, creo que ya tiene el nivel de lecture, ¿no? Que tiene una plaza indefinida allí. Bueno, y allí está desarrollado su línea de investigación. Ha ganado una beca o un proyecto equivalente a lo que sea una ERC europea, pero en Reino Unido. Y bueno, yo la estoy disfrutando unos meses con nosotros y espero que sea muy fácil. Pues bueno, José, después de esta presentación, pues estudia la sesión y cuando quieras. Nada, muchas gracias por la presentación, Eugenio. Y muchas gracias por acogerme estos meses también aquí en Granada. Un placer. Por supuesto, estoy aquí hasta el 16 de enero, voy a estar por aquí, así que si alguien quiere extender más de lo que voy a hablar hoy, de lo que sea, estoy más que contento de conocer a gente y hablar un poco de este tipo de investigación y tal. Y bueno, quiero reiterar lo que ha dicho Eugenio, ya que ha comentado cómo nos conocimos y tal. La importancia que yo creo también, yo la he vivido por mi parte varias veces. Por ejemplo, cuando conoces, ves a un investigador y te interesa a lo mejor la investigación o quieres conocer por algún motivo o cualquier cosa, no tener miedo a escribir un email, incluso felicitando por las cosas que haces o por cualquier pregunta. Yo todos los emails que he escrito así siempre han dado lugar, ¿no? Como a relaciones, de investigación, lo que sea. Y como comentaba Eugenio, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo. Pero con otro tipo de gente también. Y todo el mundo, ¿no? Está contento de recibir ese tipo de email, ¿no? Y iniciar otras relaciones o hablar de investigación que uno hace y tal. Así que en ese sentido, para mí ha sido una parte importante de lo que ha sido la investigación y tal. Y de conocer a gente y gente también que me ha escrito a mí. Y se han iniciado así bonitas relaciones, que de otro modo a veces es complicado. Y sobre todo en esta época de COVID, donde ni siquiera hay muchos congresos o formas, ¿no? De conocer a otra gente, ¿no? Es como una buena forma, ¿no? De interaccionar y de poder conocer a más gente, ¿no? Y otras perspectivas, ¿no? Que eso es muy requisitador a nivel humano, pero también de investigación, ¿no? De conocer mucha gente, ¿no? De lo que hace, cosas diferentes y tal. Y bueno, no había pensado hablar de todo esto, ¿no? Pero como ha comentado de este Eugenio, ¿no? Pienso que a lo mejor como a mayoría soy doctorando y tal, puede ser algo que... Sí, sí. Yo creo que muchas veces, bueno, que también contemos la parte bonita. Que a veces solamente queda la parte fea de estar rechazando un artículo, te ha... Tu director te ha enviado ya la vigésima revisión del artículo y estar de tu director... No voy a decir hasta dónde. Bueno, ya lo sabemos porque ya hemos pasado por ahí. Y entonces yo creo que viene también bien hablar de esta parte positiva y de lo que... Yo lo tengo que decir. Bueno, José, también lo acaba de decir. Lo que más me llevo de todos mis viajes y del mundo de la ciencia son las personas que he conocido a lo largo de los años. Me acuerdo cuando estuve en Bozcánton y también estuve en Bozcánton como José. Excelente persona, me conocí allí. En Alemania, pues ya viste, invité a Iván a dos semanas y también excelente persona, ¿no? Y bueno, no le vamos a quitar más tiempo a José ni nos vamos a entretener más. Pues José, cuando quiera. Venga, pues voy a empezar. Y sí, estaba comentando, Nuria, ¿no? En el chat, ¿no? De hacer más congresos. Sí, esperemos que sí, que ahora con la parte de COVID haya más. Y eso, a lo mejor a ver si... O a Marsella, ¿no? También. Y me ha comentado Eugenio, ¿no? También que, bueno, que podía elegir yo hablar si en inglés o en español. A mí me da exactamente igual, ¿no? Hablar en español o en inglés. Así que si cualquiera prefiere que hable en inglés o en español, solo decírmelo. Y si no, bueno, ya que hemos empezado a hablar en español, creo que voy a seguir hablando así en español. Pero si no, por favor, pararme y puedo hacerlo en inglés. De hecho, todas las diapositivas son en inglés, así que incluso puede ser incluso más fácil. Bueno, voy a intentar hacer una presentación más o menos corta y sobre todo porque sé que no todo el mundo trabaja en el procesamiento del lenguaje natural. Así que voy a dar una perspectiva un poco más global, ¿no? No me voy a meter en muchos detalles y espero que todo el mundo no pueda entenderlo un poco. Y como voy a hablar en español, también muchos técnicos, muchos tecnicismos y tal, lo voy a decir en inglés. Pero espero que también se entiende y no haya problemas. También van a estar las diapositivas para eso, para entenderlo mejor. Y bueno, un poco quería hablar en principio un poco de mí, pero bueno, Eugenio ya ha hecho una presentación bastante larga, así que creo que eso puede pasarlo rápidamente. Y del grupo que tenemos de NLP en Cardiff, que es algo que hemos construido hace poco. Y bueno, luego voy a dar una perspectiva, digamos histórica, ¿no? De cómo se hemos pasado de word embeddings a sense embeddings y luego contextwise embeddings. Y si no sabéis lo que es, voy a explicarlo también, claro, lo que es cada cosa, por lo menos una pequeña idea. Y finalmente, el tema principal de esta charla, que son los contextos de ice embeddings y la desambiguación, ¿no? Cuáles son las relaciones entre estos dos términos. Y voy a terminar un poco como las cosas de futuro, ¿no? Que estamos planeando hacer y sobre todo, ¿no? Que son necesarias de hacer, ¿no? Para mejorar en el ámbito de procesamiento del lenguaje natural. Como yo, básicamente lo ha dicho todo Eugenio, pero estoy ahora sí de profesor en la Universidad de Cardiff y estoy unos meses aquí visitando la Universidad de Granada. De hecho, estoy haciendo aquí desde el despacho, al lado del despacho de Eugenio. Soy también un UK Life Future Leaders Fellows, que es una fellowship que se dan ahí reunidos, ¿no? Para comenzar a crear tu grupo de investigación y tal. Y relacionado con eso también, pues, he creado el año pasado, ¿no? Creamos el grupo de investigación de NLP de Cardiff, que tampoco existía antes. Nuevamente, para los que sabéis un poco de este área, yo me dedico sobre todo al área de cualquier cosa relacionada con el lenguaje y el procesamiento automático del lenguaje. Todo eso me interesa, pero sobre todo he trabajado más en el área de la semántica, de creación de recursos, en el aspecto multilingüe, no solo en inglés, que normalmente es lo que más nos centramos, pero también en otros idiomas, que a lo mejor tienen menos representación. Y últimamente, sobre todo, cosas prácticas a nivel de redes sociales, ¿no? Y que puedan tener aplicaciones directas, digamos. El año pasado escribí también un libro relacionado con el tema de hoy, que se llama Embedding Sin LP, que si quieres saber un poco más. Hay también recursos gratuitos que puedes usar y voy a dar un poco algunos enlaces también. Y ya está, como comentaba Eugenio, antes yo hice el PhD en la Universidad de Asapienza, y antes, yendo bastante más atrás, también estudié matemáticas aquí, en la UGER. Yo soy aquí de Granada y es donde empecé mi carrera académica, digamos. Esto sobre mí y un poco también comentar un poco de cómo está el procesamiento del lenguaje natural en la Universidad de Cardiff. Como digo, hemos creado un grupo que ahora tiene bastante acogida, ¿no? Es miembro de la Universidad de Cardiff y lo bonito que tiene el procesamiento del lenguaje es que prácticamente en cualquier dominio o aplicación vaya a tener forma de utilizar el procesamiento del lenguaje, porque cada vez tenemos más datos y más datos, sobre todo, ¿no? Nosotros nos comunicamos con el lenguaje porque casi todo está escrito, ¿no? De esa forma. Y muchas veces necesitábamos técnicas, ¿no? De procesamiento del lenguaje natural. Así que si a alguno le interesa también el procesamiento natural, lo que también fomentaba mucho en Cardiff es esto, ¿no? Son equipos multidisciplinares, ¿no? Donde uno sabe a lo mejor de procedimiento del lenguaje natural, de inteligencia artificial, pero otro sabe a lo mejor de derecho, de medicina o de cualquier otra cosa. Y así es como se pueden hacer también aplicaciones, ¿no? Que tengan impacto directamente también. Si queréis saber más un poco de NLP, aquí tenemos muchos recursos que estamos compartiendo. Por ahora eso, tenemos la página web también y podéis conocernos un poco mejor. Y ya me meto en el tema de la charla. Voy a empezar un poco describiendo lo que son embeddings en NLP, que más que nada los embeddings básicamente son vectores. Cada palabra va a tener un vector. O sea, en resumen, va a ser un espacio vectorial donde vamos a tener miles o millones de palabras. La idea principal, ¿cuál es? Que las palabras que son semánticamente similares van a estar cerca también en este espacio vectorial. Por ejemplo, aquí tenemos algunos felinos, ¿no? Como chita, jaguar, tigre, pantera y tal. Y vemos como se ha creado como un clúster de estas palabras que son similares en significado en el espacio vectorial. Y esto después tiene muchas cosas útiles en el proceso de lenguaje porque, claro, muchas características de estas palabras son compartidas. Y esto es lo que desde el año 2013, ¿no? Ha tenido un boom importante en el procesamiento del lenguaje y es lo que más se ha usado hasta hace unos años, que voy a explicar por qué ahora se ha cambiado un poco el paradigma. Y es lo que se llamaba Warren Bennings y normalmente se utilizaban, y todavía no, se utilizan redes neuronales para aprender estas representaciones. Lo que necesitamos es un gran corpus de texto. Cuando digo grande, digo, estamos hablando de millones o miles de millones de palabras o incluso más. Y de ahí intentamos sacarnos patrones que te hacen que puedas representar palabras que son semánticamente similares o que más o menos compartes con texto cerca de otras palabras. Un ejemplo aquí, por ejemplo, ¿cómo aprendemos estos Warren Bennings? Para que tengáis una idea, ¿no? Un poco del objetivo. No me voy a meter en detalles de cómo funciona el algoritmo y tal. Pero tenemos un corpus de millones de palabras nuevamente donde tiene diferentes frases. Por ejemplo, London is the capital of the UK, or last night I traveled from Cardiff to London. Y entonces al final puedes aprender lo que hay de estos de aquí, de Londres, por ejemplo. Y por supuesto vas a aprender de muchas más otras palabras. Y aquí tienes, por ejemplo, que Londres aparece con cerca de palabras como capital, UK, viajar, no, Cardiff. Entonces, como que te da la idea de que ya es una ciudad, ¿no? Porque tienes cosas, muchas relaciones con la ciudad y cada vez que tienes más y más frases, pues más preciso va a ser tu modelo. Y ya está. Al final lo que vas a tener es simplemente un vector, como lo que tenemos aquí a la derecha, de que es un vector de números y cada palabra va a tener uno diferente y ya puedes hacer operaciones con estos vectores que normalmente para hacer cosas de aprendizaje automático, tener instancias representadas como vectores te facilita mucho la cosa. Pero bueno, uno de los principales objetivos de la inteligencia artificial, ¿no? Digamos que es entender el lenguaje, ¿no? No solo tener aplicaciones del lenguaje, que se pueden tener muchas, pero hacer que los redanores de verdad entiendan el lenguaje y no solo identifiquen a lo mejor patrones y repeticiones, ¿no? Pero que entiendan el lenguaje de una manera similar a como las personas, ¿no? Como nosotros entendemos el lenguaje. Y para eso todavía falta mucho, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar y aquí solo voy a dar unas pequeñas pinceladas de algunas cosas que se necesitan mejorar y que, por ejemplo, las representaciones de vectores o word embeddings no son suficientes y se han hecho cosas para mejorar. Una de las cosas que es lo que nos vamos a centrar aquí es que las representaciones de palabras pues no pueden representar la ambigüidad. Y la ambigüedad está presente prácticamente en todos los idiomas del mundo y es un problema porque, claro, tú tienes una palabra, por ejemplo, aquí bank, que en inglés puede significar eso, la oficina bancaria o monetaria y tal, o puede ser bank of the river, ¿no? Como la orilla del río y cosas relacionadas con esto, ¿no? Con la geografía, digamos. Y, claro, son términos muy diferentes que digamos que una cosa no tiene prácticamente nada a la vez con la otra y si representamos en el mismo vector la palabra bank, pues mira, lo que nos pasa es algo parecido a esto, que esto está sacado de casos reales, ¿no? De aprender word embeddings en un corpus. Pues vamos a tener aquí como dos clusters aquí diferentes, ¿no? El rojo y el azul, que si hacemos un poco de zoom, pues aquí tenemos palabras en el rojo, tenemos banking, finance, monetary, ¿no? Que podemos aquí ver en medio. Y en el otro va a tener cosas como river, canal, quay, ¿no? Son cosas más relacionadas con el otro significado de bank. Y si vamos para atrás, pues vemos que la palabra en sí, bank, está como en mitad de los dos clusters, ¿no? Y esto, claro, pues tiene muchos problemas luego cuando queremos hacerlo en aplicaciones y el problema es que no solo es banca ambigua, pero básicamente casi todas las palabras más usadas son ambigua, ¿no? Por lo menos en inglés, por ejemplo. Entonces, ¿qué queremos? Lo que queremos, por lo menos la primera motivación que queríamos hacer, cada vez que tenemos una frase, pues lo que queremos es identificar palabra por palabra y ver cuál es el sentido, ¿no? Que se usa en esa frase, ¿no? Lo que se llama desambiguación, ¿no? Aquí tenemos una frase que se llama he withdraw money from the bank, ¿no? Sacó dinero del banco. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el significado? Pues vamos a tener aquí un vector para bank, el primer significado, y otro vector para bank, el segundo significado. Y aquí, claramente, pues queremos el significado de la oficina bancaria y tal, ¿no? No queremos otro significado, ¿no? Más relacionado con la geografía y con el río y tal. Entonces, vamos a cambiar un proceso de aprender un vector para cada palabra y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprender un vector para cada sentido. Entonces, aquí vamos a tener, idealmente, por supuesto, tenemos diferentes clusters donde tenemos en uno tenemos de un significado y en otro de otro. Y no vamos a tener como una palabra ahí en mitad de todo. También se puede ver una forma como que si tenemos un diccionario, ¿no? O una enciclopedia, pues para cada entrada del diccionario, pues queremos tener un vector diferente, ¿no? Esa es una forma diferente de verla y lo que se ha explorado muchísimo, ¿no? Utilizar también recursos lingüísticos que ya existen, ¿no? O enciclopédicos como Wikipedia para poder tener esta distinción, ¿no? De sentidos que te da ya estos recursos lingüísticos, ¿no? Como un diccionario o una enciclopedia. Y simplemente eso, pues en vez de tener un vector para cada palabra, vamos a tener un vector para cada entrada de diccionario, digamos. Y, bueno, diferentes modelos que se han creado con este objetivo en mente. Este es un ejemplo, pues lo que quieres, por ejemplo, tiene el significado de, los dos significados de Bank aquí y los vectores más cercanos, pues en este caso son Deposit Account, Universal Bank, British Banking, en la izquierda. Y en la derecha, pues tiene otras cosas más relacionadas con el significado, ¿no? El geográfico de Bank, ¿no? Streambed, River Engineering y tal. Esto es entonces más o menos lo que se ha hecho y se han hecho bastantes modelos, ¿no? En este sentido, que son bastante precisos y que se pueden reemplazar, ¿no? Los buen embeddics en este tipo de casos. Hay también modelos en que tiene incluso las palabras ahí, ¿no? Para saber, por ejemplo, en un corpus, si tenemos un poco de bias o de sesgo, ¿no? Para un sentido específico, ¿no? Por ejemplo, en muchos corpus no generales que tiene, pues va a tener muchas más presencias de primer significado de Bank, el financiero, que el otro. Y entonces las palabras más cercanas de esa palabra van a estar más relacionadas con el financiero. Pero como hemos visto, incluso a lo mejor no va a estar cerca ni de uno ni de otro, no va a estar a veces en tierra de nadie, ¿no? Que es más problemático incluso. Pero es problemático en el sentido de que aunque captures bien el significado financiero, ¿no? De banco, luego dependiendo de qué aplicaciones quieras hacer y si de verdad quieres que tu modelo aprenda el lenguaje, pues necesitas también usar los otros significados, aunque sean menos frecuentes. Esto es un poco la perspectiva, ¿no? De lo que se ha hecho hasta hace unos años y, bueno, todavía se sigue haciendo sobre las representaciones vectoriales del lenguaje. Si tenéis una pregunta, por favor, interrumpidme en cualquier momento o si me paráis, incluso, ¿no? Nuria o Eugenio, pues me decís, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahora me voy a pasar al siguiente tema, que es más bien el tema de la charla, ¿no? Y lo que ahora mismo es súper popular, ¿no? En procesamiento del lenguaje natural y funciona muy bien. Que es lo que llamamos contextualized word embeddings, ¿no? O representaciones vectoriales contextualizadas, pero no sé si se dice eso en español, ¿no? Pero digamos contextualized word embeddings. Veo una pregunta en el chat, ¿no? Sí, vale, gracias por avisar. Sí, ¿cómo seleccionar el tamaño de los embeddings? ¿El número de dimensiones? Sí, es una muy buena pregunta, no me he metido por eso en detalle. Normalmente, digo, normalmente los que han tenido más éxito, ¿no? Que son los word embeddings basado en redes neuronales que he explicado antes. La ventaja que tenían es que las dimensiones son relativamente pequeñas. Realmente pequeñas digo que son a lo mejor 300 dimensiones. Eso es un tamaño bastante estándar, ¿no? Cuando tienes un cuerpo muy grande. Porque antes lo que se hacía es que iba a tener una dimensión para cada palabra de vocabulario. Y entonces tenía una matriz enorme. Si tenías en tu vocabulario a lo mejor 100.000 palabras o un millón de palabras. Pues entonces tu vector iba a tener esas dimensiones. Y eso es lo que se utilizaba antes de utilizar las redes neuronales y los word embeddings. Pero bueno, es un campo muy abierto, ¿no? Cuál es el número ideal de dimensiones. Pero la ventaja y desventaja también, digamos, de estos aprochos de embeddings es que tú puedes fijar las dimensiones en lo que quieras. O sea, por ejemplo, puedes decir, aprende vectores con 300 dimensiones. Entonces el modelo te aprende vectores con 300 dimensiones. Y la desventaja que menciono en eso es que en estas dimensiones cada dimensión no se corresponde con nada, ¿no? No soy interpretable. Pero claro, del mayor número de dimensiones que tienes, más información no puedes guardar el modelo. Pero se ha visto que normalmente para aplicaciones ya teniendo unas 300 dimensiones o incluso a lo mejor en alguna yo he visto 400, ya eso es como un número óptimo de dimensiones. Y que si empiezas a incrementar ese número no mejora. Que es una buena noticia también porque luego, claro, si quieres utilizarlo en aplicaciones, si tienes menos dimensiones va a ser mucho más eficiente tu modelo y tal. Bueno, no sé si se me oye. Sí, se te cuya. No, supongo que al final es como ponerle neuronas a una red neuronal. Si tú le pones muchas y lo que quieres modelar es una tarea compleja, pues tienes como más capacidad de detalle. Entonces, pues si tu diccionario de palabras es muy elevado, necesitarás una dimensionalidad mucho más alta en tus embeddings y viceversa. Porque si le añades mucha complejidad y luego no la usas, pues lo que vas a hacer es dificultar la convergencia de los pesos, etc. Sí, exacto. Sí, sí. Es una súper buena analogía porque de hecho es lo que pasa, ¿no? También que esto se aprende como una red neuronal. Exactamente. Si tienes a lo mejor un corpus más pequeño, ¿no? Digamos, pues entonces a lo mejor sus dimensiones, 100, suelen ser suficientes. Por lo que dicen, ¿no? Que más lo que tienes más, pues ya no necesitas tanta capacidad porque tu cuerpo es pequeño y tal, tus aplicaciones. Pero si tienes a lo mejor más grande, el corpus más grande o aplicaciones más complejas, pues va a tener más dimensiones. Sí, al final es una cosa más bien empírica, ¿no? No hay un poco... Está como esto que he dicho, no, la regla yo que he dicho, que más o menos es difícil encontrar una aplicación donde se necesiten más de 400 dimensiones y mejores, ¿no? O por lo menos en la práctica. Pero sí, más bien es eso. Dependiendo de tu aplicación, pues puedes ir probando con diferentes dimensiones de embeddings y para alguna aplicación, claro, van a necesitar más alto o más pequeño. Así que sí, eso me parece una analogía muy buena en lo que has comentado. Vale, muchas gracias. Tengo una duda también, José, que ya que tan parado te la hago. Entiendo en qué consisten los embeddings por sentido, no creo como se llaman, pero ¿cómo se utilizan en la práctica? O sea, ¿cómo sabes cuál de los embeddings utilizas para cada palabra? Pues justo entran citando un poco lo que voy a comentar ahora, de que eso es un problema. Sí, sí, es una buena pregunta porque es justo eso, ¿no? De por qué no hemos pasado de representaciones de sentido a estas que se llaman por contexto, ¿no? Y el problema de que había antes era ese, que claro, que para seleccionar en una frase, si quieres tener un vector de un sentido, necesita un paso previo, que es desambiguación. Y un paso previo que no es fácil, que en muchos casos no es fácil. Y eso es lo que voy a explicar también un poco, que no es fácil y que tiene problemas y tal, y que puede tener fallos. Entonces, ahora por eso es lo que nos hemos movido un poco, en el sentido de que ahora, en vez de aprender, que todavía son útiles, ¿no? Las representaciones de sentido, dependiendo de qué aplicación. Pero para muchas aplicaciones directamente de lenguaje natural, son mucho más prácticas las representaciones que van cambiando por contexto, ¿no? Que dependiendo del contexto, cada palabra va a tener un vector diferente. Y estos son los modelos que voy a explicar ahora. Y justamente la pregunta nos viene muy bien porque es justo lo que voy a explicar ahora, ¿no? Sí, sí, te sirve de motivación, gracias. Sí, de motivación exacto. Perdona, José. Sí. Relacionado con esto, yo tengo la duda, ¿cómo se entrenan los embeddings que están basados en redes neuronales? Porque, por ejemplo, yo sé que para imágenes, tú puedes coger esta arquitectura autoencoder, ¿no? De encoder, decoder y vas comprimiendo. Pero claro, eso para las imágenes tiene más o menos sentido. Pero, por ejemplo, para las palabras, ¿qué haces? ¿Entrenas una representación para tareas como rellenar el feeling de gaps y esas cosas? Sí, exacto. Lo que utiliza normalmente, como he dicho, ¿no? Lo normal es que utiliza un corpus que, digamos, muchos textos, ¿no? De millones de palabras y tal. Y tu objetivo aquí, por ejemplo, te pongo en la imagen este de mi colofe tal, ¿no? 2013, que es de los que más impacto ha tenido y dejó, han funcionado y ha sido más eficiente y tal. Lo que creaban son como tareas artificiales, digamos, ¿no? Con ese corpus. Porque como no tienes datos anotados, que normalmente si tienes datos anotados, ¿no? Puedes correr tu red neuronal, ¿no? Y tienes tus labels y tal, y es fácil, ¿no? Pero en este caso no tienes datos anotados, simplemente tienes un corpus, ¿no? De diferentes, de millones de frases y tal. Entonces lo que se hace, por ejemplo, una idea, ¿no? Que normalmente se basan, casi todos estos modelos se basan en una idea o parecida a esta. Es que tú tienes, digamos, una frase, ¿no? Te pones la casa es azul, ¿no? Digamos. Y tienes la palabra de en medio, digamos, azul, por ejemplo. Y tienes las otras palabras de contexto. Entonces tú tienes la casa es y tienes un hueco que va a ser eso, azul, ¿no? Porque puede ser verde también o cualquier cosa, ¿no? Y entonces la idea de esta red neuronal es de predecir esa palabra que está en el medio, dado el contexto. Entonces, claro, al principio va a ser más o menos aleatorio, ¿no? Pero luego va a predecir de que, por ejemplo, si el color de la casa, pongamos para una frase más larga, el color de la casa es azul. Y quieres predecir la palabra azul. A lo mejor no te va a dar azul al principio, te va a dar verde, rojo, ¿no? Pero el modelo no va a saber que tiene que ser un color, ¿no? Y entonces lo que te va a hacer es que, claro, los colores van a tener contextos parecidos, porque van a tener contexto de eso, de que el color de algo es de este color, digamos, ¿no? Eso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y así te va a clasarizar, digamos, las palabras que utilizan más o menos el mismo contexto. Entonces, la idea, lo que tú dices, por ejemplo, de Lost Function aquí es eso, ¿no? Es intentar que dado el contexto, que son los que va a inicializar, digamos, la red neuronal, aquí lo que está a la izquierda, ¿no? En el modelo de Micolos y tal. Con eso se pueda predecir, y todo eso, claro, son vectores que pasan por una capa, ¿no? Una capa, ¿no? Se dice en español, ¿no? Que se va a convertir y que, claro, que luego hace o la media o una operación diferente, ¿no? Y te tiene que predecir la palabra que está en el medio. Y casi todo se basa en eso parecido. Incluso si, ahora voy a hablar un poco de los language models, si entendéis BERT y todo eso, está basado en ideas muy parecidas a eso. No sé si más o menos... Sí, entonces supongo que una vez que ya has entrenado con la codificación, a lo mejor OneHot que usabas, tú ya obtienes la codificación, el embedding, a partir del espacio latente que has obtenido para cada palabra, ¿no? Exacto, eso, sí, no he explicado eso más o menos. Entonces tú intentas predecir la palabra de final y luego lo que hace, como siempre, backpropagation, ¿no? Y lo que hace es actualizar los pesos, ¿no? De las palabras del inicio, ¿no? Entonces cada palabra que va a ser un vector al fin y al cabo, ¿no? Se va a actualizar a cada paso, ¿no? Y así es más o menos como funciona. Y así, claro, va a tener millones y millones de iteraciones, porque, claro, normalmente eso lo haces con corpus más o menos grandes, ¿no? Que puedas ver cada palabra muchas veces, ¿no? Y los pesos de cada palabra, cada vez que lo veas en un contexto, pues se van a ir actualizando, ¿sí? Y esa es más o menos la idea, sí, eso que comentaba. Perfecto, gracias. Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Y sí, todas estas preguntas son buenas. Si tenéis más preguntas de este estilo, sí, encantado de contestar, porque, de hecho, claro, como he dicho, no me estoy metiendo mucho en detalles, pero todas estas preguntas son súper pertinentes. Así que, claro, cualquier cosa que no entendáis algo, puedo intentar explicarlo de esta manera. Y, pues, nos metemos ahora un poco, ¿no?, con la motivación de la pregunta de Nuria, ¿no?, en el espacio de Contextualize for Embedics, ¿no? Y voy a explicar un poco lo que es. Y posiblemente a lo mejor había escuchado, ¿no?, los nombres de Elmo y Bert, bueno, también porque son personajes de varios sésamos, ¿no?, pero no solo por eso, ¿no?, pero porque son ahora, están básicamente en casi todo lo que se hace de procesamiento en lenguaje natural y porque funcionan muy bien. Elmo se presentó en 2018 y está basado, sobre todo, en el STMs, que es lo que en ese momento, ¿no?, en el PID, lo que funcionaba muy bien, ¿no?, como redes neuronales que funcionaban muy bien para moderar el lenguaje. Pero luego, un año después, basando más o menos en la misma idea, pero utilizando Transformers y otras pocas mejoras, digamos, que no me voy a meter en detalle, se presentó Bert. Y ahora, digamos, que los modelos que tienen más impacto, que funcionan mejor, son basados en Transformers porque también son más fáciles de entrenar también, que eso es otro motivo principal, ¿no?, que son más escalables en cuanto más datos tienen. Y ahora se basa en casi todo, ¿no?, en lo que digamos que se llaman las redes neuronales, que se llaman estos Transformers, que no me voy a meter tampoco en cómo funciona, pero si os interesa, ¿no?, son redes que son muy interesantes, ¿no?, y que funcionan muy bien para muchas aplicaciones y sobre todo para procesamiento del lenguaje natural. Y, ah, estoy viendo el mensaje, perfecto, pues si tenéis un episodio de podcast, si alguien ha hablado de Transformers, sí, se da una buena manera, porque sí, no voy a explicar un poco lo que funciona. Pero sí, os recomiendo que si os interesa, si leáis más o escucháis el podcast. Y aquí están las similitudes, ¿no?, con lo que es Word Embeddings, ¿no? Igual que con Word Embeddings, nuevamente estos contextos de Word Embeddings, que se conocen como Language Models, se aprenden usando corpus gigantes, ¿no? Digamos, colecciones de textos muy grandes de millones de palabras o miles de millones. Pero aquí cambia una cosa, y una cosa que es muy importante, por eso que comentaba antes, ¿no?, en la pregunta de Nuria, de que cada vector aquí, no vamos a tener un vector por palabra, pero vamos a aprender un modelo que dado una frase va a ser capaz de crear un vector diferente para cada contexto, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, si tenemos... Ahora voy a dar algunos ejemplos de todo esto. Y esto se ha probado que ha tenido muchísimas ventajas y ha sido una revolución, digamos, en procesamiento del lenguaje natural, que todavía se siente ahora mismo, que ha cambiado prácticamente todo, porque se pueden resolver ahora tareas que antes ni podíamos concebir de que se podían resolver o que eran fáciles, ¿no?, de resolver. Y aquí voy a dar un poco los ejemplos, ¿no?, de cómo funcionaría este tipo de word embeddings contextualizado. Entonces, aquí tenemos tres frases diferentes, ¿no? She made a money transfer at the bank, the bank remains closed yesterday, or we found a nice spot by the bank of the river. Aquí vemos que en la última frase no tenemos bank en otro sentido que en las dos primeras, que el sentido más o menos es lo mismo. Entonces, lo que va a hacer este modelo es que podemos extraer los embeddings para cada palabra en cada frase y los vectores van a ser diferentes. Entonces, el vector de la primera frase de bank va a ser diferente a la segunda y va a ser diferente a la tercera. Pero lo que, claro, si queremos que funcione bien, tiene que ser algo como, razonablemente, los humanos percibimos, de que los dos primeros sentidos de bank tienen que ver con la institución, con el banco, dinero y cosas así, relacionados con ese tipo de cosas. Y el segundo va a ser bastante diferente. Y esto es más o menos lo que pasa. Estos modelos han aprendido de tantas cosas y lo han aprendido de una manera eficiente y, digamos, bien, ¿no? De que si le das frases con un contexto relevante que para una persona sea un contexto suficiente, pues te van a dar vectores de que en el primer caso y el segundo van a ser relativamente similares, siempre van a tener una pequeña diferencia porque, además, siempre es difícil, ¿no? Que sea exactamente lo mismo. Y en el otro caso, pues te da un vector muy diferente que a lo mejor si es otra palabra, pues también va a ser muy diferente, ¿no? Que da igual que sea la misma palabra bank, pero que es algo que no tiene mucho que ver. Entonces va a ser un vector que está más alejado que el otro. Y esto es la idea principal. Y, claro, esto es mucho más práctico en aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural porque no necesitas desambiguación y no necesitas asignar, ¿no? Un sentido a cada palabra, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Con las representaciones del sentido. Aquí ya te lo da automáticamente y eso tiene también muchas ventajas. Y ahora, digamos, la pregunta es ¿cómo de bien aprenden estos modelos el significado, digamos? Y, bueno, eso es difícil de contestar, ¿no? Y hay muchas maneras diferentes, ¿no? De definir, ¿no? Lo que nosotros entendamos por significado y tal. Pero lo que podemos decir es que son muy buenos a identificar, ¿no? Qué tipo de palabra, ¿no? Tiene que contestar, ¿no? Por ejemplo, si pones de color of... Y estos son ejemplos muy sencillos, pero más o menos si vea otro más complicado también suele funcionar. Pero de color of banana is, si tenemos ese tipo de frases, ¿no? Para una persona fácilmente sabemos que va a ser un color, ¿no? Que queremos decir un color. Y que, claro, que si es banana, ¿no? Si es plátano, evidentemente lo más probable es que sea hielo, ¿no? Que sea amarillo. Y todo esto más o menos lo hace muy bien. Entonces, si o la segunda parte, ¿no? Tienes The Capital of Japan is, pues entonces vas a ver que es una ciudad, ¿no? Y sabe claseralizar eso muy bien. Luego hay veces que, claro, comete errores, ¿no? De color del abocado es y te dice también hielo y cosas así, ¿no? O de la zanahoria, ¿no? En vez de naranja te dice hielo. Entonces, todavía se ve que un poco, ¿no? Un poco falla, pero para lo que nos interesa, que es normalmente para entrenar este modelo para otra aplicación, es más que suficiente y, bueno, y mejora mucho lo que había anteriormente, ¿no? Pero también nos da, a nosotros, por lo menos a los investigadores, lo bueno es que, claro, que tampoco es que ya se ha solucionado todo, ¿no? Es que hay otras cosas de que todavía se tienen que mejorar, ¿no? Y tienen otras limitaciones también estos modelos, pero una de las limitaciones es esta, de que a lo mejor yendo muy... Siendo muy preciso, ¿no? A veces falla, ¿no? En lo que tiene que ver, pero sabe, ¿no? El tipo de cosas que tiene que contestar, digamos. Y como decía, ¿no? Ha mejorado muchísimo las aplicaciones y esto es un ejemplo, de hecho, que puse hace varios meses, pero va mejorando, ¿no? Mes a mes incluso, ¿no? Lo que hace, glue es como, digamos, el framework donde se evalúan muchas tareas de procesamiento del lenguaje natural y hasta hace poco era muy complicado, ¿no? Había muchas tareas que eran muy complicadas de solucionar. Y ahora mismo es como que aquí tenemos las baselines humanas, ¿no? Que son personas que han intentado de solucionar estas tareas y últimamente modelos basados en language models, son contextualized web embeddings, mejoran lo que hacen las personas. Eso no quiere decir que, claro, que entiendan mejor el lenguaje que nosotros, pero lo que quiere decir es que sí son muy usables en muchas aplicaciones y que podemos usarlas si tenemos un poco de datos donde puedan entrenar. Funcionan bastante bien. Y ahora voy a poner otras aplicaciones donde todavía pueden mejorar bastante, ¿no? Entonces, después de este framework que es Glue, se creó Super Glue para crear otras tareas que son más complicadas, ¿no? De resolver y que necesita, o mejor, necesita un poco de sentido común para resolverlo y necesita razonar. O en el caso que a nosotros nos interesa más, pues voy a esta charla y que necesitan, ¿no? distinguir cuál es la noción, ¿no? del sentido de las palabras, ¿no? Para eso nosotros propusimos esta tarea que es Word in Context Challenge, donde, por ahora, claro, Word está bastante por debajo a lo que entienden, ¿no? Los humanos, la tarea y lo que entienden la noción de sentido. La tarea es muy sencilla. Ya pongo un ejemplo, no me voy a poner en detalles, pero para que esos modelos sean fáciles, ¿no? para testear y tal, lo que tenemos son dos frases cada vez y tienes que decir si el sentido de la palabra ahí que está en negrita es el mismo o no. Entonces tenemos aquí una frase, there is a lot of trash on the bed of the river or I keep a glass of water next to my bed when I sleep. Entonces aquí bet claramente el significado es diferente. Entonces el modelo debería decir false, ¿no? Pero en la otra frase, por ejemplo, he cash a check at the bank or the bank is on the corner of Nassau and Witherspoon, aquí tenías que decir true, ¿no? De que es el mismo sentido. Y bueno, pero aunque digo que todavía puede mejorar, si vemos los modelos que son los mejores en esta tarea, todavía vemos que BERT o algún sucedáneo, ¿no? De BERT está en todos lados, ¿no? Son los que mejoran, son los mejores modelos, aunque aún pueden mejorar, pero son bastante mejores que todos los demás modelos que se han probado. Y el año pasado también propusimos esta tarea también en dos idiomas más, así que... Y más o menos con las mismas conclusiones de que muchos idiomas son incluso más complicados que el inglés porque no hay tantos datos y a veces no sabemos incluso bien cómo procesar todos estos idiomas, pero que también se puede hacer en otros idiomas también. Y ya si tenéis más interés en todo esto, ¿no? En cómo aprender representaciones de significado y tal, tenemos muchos recursos, ¿no? Gratuitos, que si os interesa puedo mandarlo luego también o si os interesa me podéis pedir y os mando estos enlaces también luego, ¿no? Y bueno, como comentaba antes también, donde tenemos casi todo resumido en este libro, ¿no? Que publicamos el año pasado donde está más o menos resumiendo todos los tipos de embeddings, ¿no? Empezando de los primeros de palabras, de sentidos, de contextualizados y muchos más. Pero si queréis también podéis empezar, tenemos un tutorial donde está todo el material disponible y es más o menos como un resumen de todo esto que he estado contando ahora, pero un poco más extendido también. Y bueno, ya ha pasado esto de esta fase de representación de pectoriales de palabras y de sentidos y tenéis más preguntas también. Ahora un buen momento y... Sí, eso te iba a decir. Antes de seguir, había una preguntilla de Carlos. Ah, vale, no lo he visto. No te preocupes, yo te aviso. Perfecto. Esos métodos usan el contexto de embedding the birds y sobre ese embedding entregan una deep learning para eso de reventación no. Sí, es una pregunta que no lo he explicado. Normalmente, y ahora lo vamos a ver también en la tarea que voy a explicar de desambiguación, normalmente lo que lo que haces con los language models es lo que llaman fine tuning, que básicamente lo que antes también es entrenar. Pero ahora, en vez de entrenar una red neuronal, lo que haces es tú tienes tu modelo y lo que cambia es los pesos que necesitas para inicializar el modelo, digamos. O sea, que es lo que ha cambiado un poco, el paradigma que ha cambiado de NLT es eso, de que no tenemos ahora una red neuronal para cada tarea, pero tenemos un modelo que por ejemplo es BERT y que simplemente lo tenemos que refinar ese modelo. Y normalmente se hace de esa manera en la mayoría de las tareas que he mencionado antes. Luego hay otras tareas dependiendo, de si son más a nivel de palabra, donde directamente extrae estos contextwise embeddings y haces directamente cosas sobre ellos. Pero en la mayoría de las tareas lo que hace es eso. lo que hace es tú tienes tu modelo y lo que tienes es como que refinar el modelo. Tienes que refinar estos embeddings, tienes que refinar estos parámetros del modelo. Y se hace de esa manera, sí. Yo también tengo una pregunta ahora que va como a cambiar de sección. Cuando has enseñado, creo que es la primera diapositiva casi de esta sección que enseñabas que utilizando este tipo de embeddings, según la frase que estás haciendo, según el contexto, para banco te da como dos tipos de embeddings, dos que están muy cerca cuando se refieren a entidades bancarias y otra cuando se está refiriendo a lo del río. Y esto, o sea, por el contexto lo que sabes inferir el, por así diferencial de forma semántica o también, por ejemplo, si estás hablando de un mismo sentido pero con polaridades diferentes, también te pueden embeddings diferente. O sea, no sé si estás entendiendo mi pregunta. Sí. Lo que dices de polaridad, por ejemplo, de positivo o negativo, digamos. Claro, que si estás hablando mal o viendo un banco me va a influir en qué embeddings me cogen este tipo de modelos o no. O sea, si lo sabes o no. Sí, sí, por ejemplo, en esto de polaridad que comenta eso es una muy buena pregunta porque uno de los problemas principales que tenemos en el pino de que en algunas tareas tú quieres que, a lo mejor positivo o negativo, o amar, o odiar, son palabras que la semántica es muy similar, es básicamente lo mismo lo que pasa que tienen polaridades opuestas, que claro, por ejemplo, si tu tarea es saber si la gente le ha gustado un producto, pues evidentemente love y hate van a ser totalmente contraria, ¿no? Y entonces en estos modelos normalmente si tú capturas el contextwise embeddings en la práctica, normalmente van a ser muy parecidos esos embeddings, pero claro, es lo que tú comentas, a lo mejor en alguna aplicación tú no quieres que sean parecidos, pero claro, como los embeddings son de bastantes dimensiones, de hecho aquí estamos hablando más de 300 que he hablado antes, pero normalmente tienen más de 1.000 normalmente, de 500 y 1.000, entonces en algunas de las dimensiones va a tener seguramente esta noción de polaridad, y entonces claro, luego lo que te conviene es lo que hablábamos justo antes, estaba contestando la pregunta de Carlos, de que tiene a lo mejor datos anotados para esa tarea digamos de sentiment analysis, donde tiene a lo mejor cosas con love y con hate, que a lo mejor love normalmente se va a corresponder a amar, es con positivo, y odiar va a ser negativo, entonces el modelo que va a intentar inferir es que claro, ahí esas dimensiones que había aprendido y tal son las más importantes, las que guarda esa polaridad y es lo que quiere hacer, y por eso normalmente las tareas tienes como que refinar el modelo y el refinamiento del modelo es básicamente eso, si es una tarea de sentiment analysis donde la polaridad va a ser importante, pues te va a decir, casi ignora todas estas dimensiones que no son tan importantes y fíjate en esto, que es lo más importante, que es la polaridad, que te va a decir si algo es positivo o negativo, pero si tienes otra tarea donde no quieras saber la polaridad, pues a lo mejor se fijan otras cosas, ¿no? Sí, qué interesante, no sabía, y una cosa apretada es simplemente una curiosidad, en plan que no creo que tenga mucho que ver con tu charla, pero me interesa, cuando he dicho lo de que se compara con un humano haciendo esa tarea, es que yo creo que al final, o sea, en general no solo en precisamente el lenguaje, cuando comparas como hace una misma tercera un humano, es que no es justo la comparación, porque imagínate que tú al humano le dices que complete la frase, la capital de Corea del Sur es tal, yo creo que el humano, o sea, 100%, todos los humanos van a saber lo que le estás preguntando, pero es que a lo mejor no sabe la respuesta, entonces no es justo, ¿no? La comparación, en plan, está un poquillo segado en ese sentido, ¿no? O sea, por lo menos como lo veo yo, o sea, el humano entiende la frase, obviamente, pero es que a lo mejor no sabe la respuesta. Totalmente, sí, estos modelos que han aprendido de muchísimos datos, ¿no? y tal, de millones, y entonces van a saber más que un humano en ese sentido. Claro, yo creo que si el humano le deja buscar internet, a lo mejor... lo puedes buscar, hay algunas tareas que te dejan, ¿no? Buscar información, ¿no? Si quieres tener más información y tal, ¿no? Pero otras, como dices, siempre tenéis que contestar y aparte de eso, creo que es injusto en ese sentido totalmente y otra cosa de por qué es injusto también es que, claro, un modelo, digamos, de este calibre, ¿no? Pues aprende a lo mejor desde luego miles de ejemplos, ¿no? que han tenido, ¿no? Entonces sabe cómo han anotado de hecho esos ejemplos que a lo mejor la gente ha anotado de manera un poco subjetiva y lo humano normalmente no, o sea, tú le das la tarea y te la resuelves, ¿no? Si tenéis que aprender de 5.000 o 10.000 ejemplos, ¿no? Que además no tienes la capacidad, ¿no? De aprender todo eso, ¿no? Claro, claro, está un poquillo cegado a lo que es la tarea, ¿no? Aprendes la tarea y entonces lo haces mejor que un humano que no aprendió la tarea. Está más cegado a ese tipo de tarea, pero no quiere decir, claro, que entienda mejor, ¿no? Lo que está diciendo que el humano, ¿no? Claro. A ver, mejor resolver esa tarea porque ha visto cómo se está resolviendo, ¿no? Esa tarea, ¿no? Es que yo sé, o sea, como queda muy bien decir y mejora el comportamiento humano, pero en realidad no, o sea. No, no, totalmente, no, sí, sí, eso es más o menos lo que yo también quería transmitir, pero sí, sí, que en ese sentido no es que entiendan mejor el lenguaje que lo humano, ¿no? Que a lo mejor una tarea sí sirve para resolver una tarea y eso funciona muy bien, pero claro, que estamos muy lejos de decir, ¿no? De que entienden, ¿no? Digamos como humanos y tal, ¿no? Si lo que queremos sobre todo, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Lo que más me interesa es si entienden, ¿no? Lo que es el lenguaje y no, y totalmente, ¿no? Hay muchas cosas que les benefician, ¿no? En ese tipo de tareas, Que son más concretas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en eso. Pues por mi parte ya está, en plan, pues continuo. Vale, sí. Yo quería hacer una pregunta sobre lo que estabas explicando antes del fine tuning y los embeddings. Es que, según entiendo, entonces en el NLP, el fine tuning sobre todo se reduce a usar un embedding que ya ha sido entrenado. Por ejemplo, BERT, hasta donde yo entendía, era un modelo que usaba Transformer para resolver desde cero, se podría decir, un montón de tareas de lenguaje. Pero cuando la gente habla de usar como esos modelos que te ha puesto de BERT, no sé qué, dicen, voy a hacer fine tuning, ¿qué? Me cojo el embedding de BERT, que es complejísimo y yo sobre ese embedding, digamos, lo entreno para una tarea súper específica sin que tenga que usar un modelo tan, tan complejo porque ya estoy usando un embedding que es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, eso es más o menos como se trabaja en el EP a día de hoy. Eso es lo que, bueno, sí, que ha cambiado bastante lo que se hacía antes, ¿no? Antes tú tenías una red neuronal que la inicializabas, ¿no? en esa tarea con datos entrenados y podía ser diferente, ¿no? y tal, cada vez, ¿no? Pero ahora lo que haces es eso, sobre el lenguaje y lo único que tienes que hacer es eso, es como refinar un poco los pesos que tienes para esa tarea en concreto, ¿no? Como por ejemplo lo que comentaba antes de análisis de sentimiento, ¿no? Con Nuria, ¿no? Pues a lo mejor lo que quieres saber es eso, ese tipo de palabras love, hate y tal, ¿no? De que a lo mejor tú, que son cercanas en tu modelo, ¿no? De Berth, pues quieres alejarla un poco, digamos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces lo que se hace es eso, ¿qué es lo que dices, ¿no? Que Berth está basado en un transformer, entonces lo que haces tú, sobre todo, es como hacer fine tuning sobre ese transformer, ¿no? Que, que claro, le llamamos que es una estructura simple, ¿no? Digamos, porque ya es un modelo que está entrenado para todo, pero claro, no es nada simple, digamos, ¿no? Luego, es un modelo que es súper grande, que de hecho, nuevamente, necesita, ¿no? Bastante memoria, GPUs y tal, para correr ese tipo de modelos, porque tiene un montón de información, ¿no? acumulada ahí. Y, pero sí, en cierto modo, es más sencillo por eso, porque tiene un modelo que te puede servir para todo, que lo único que tienes que hacer es eso, es como refinarlo para cada tarea. Pero en otro modo, claro, es complejo, porque lo que hay dentro de Berth es súper complejo ya. Pero lo que digo, en la parte del embedding se podría decir que es casi lo más complejo de la tarea y esa es la parte que ya dejas fija para el fine tuning, ¿no? Es decir, suponiendo que tú tienes el embedding de las palabras como Berth, se podría decir que la tarea de NLP se reduce bastante la complejidad, ¿no? No entiendo, exactamente lo de se reduce la complejidad. Si yo, por ejemplo, quiero, digamos, resolver una tarea de NLP, el usar un embedding ya entrenado como es el caso de Berth me lo está reduciendo, me está facilitando muchísimo la tarea, ¿no? Porque es embedding, digamos, en vez de yo coger un one-hot encoding y crearme yo mi propio embedding desde cero. Sí, exacto, bueno, en términos de matemático de complejidad puede que no sea más complejo porque, como te digo, el transformer es más, más complejo que muchos de los modelos neuronales que se utilizaban antes, ¿no? Incluso. Pero en lo que dices de que, claro, de que al final lo que tienes que hacer son pequeños ajustes, ¿no? Si a lo mejor lo que dice eso es que es menos complejo, ¿no? Pero que, claro, tienes que hacer pequeños ajustes de un modelo que ya existe, claro, que no va a empezar desde cero, digamos, y aunque sea súper complejo ya lo tienes entrenado, entonces cuando tú entrenas tu modelo eso lo dejaría fijo, ¿no? La parte del embedding, supongo. Exacto, sí, 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 y deja muchas partes, deja fijo, pero bueno, no deja parte, la parte de embedding normalmente hay como dos formas, claro, ya me estoy mintiendo un poco en muchos detalles, ¿no? Hay como dos formas de entrenar, ¿no? En personagens de energía natural y digamos estos language models que lo que hace a veces es deja fijo prácticamente todo y solo cambia de verdad la última capa, ¿no? Digamos, entonces todo el modelo queda fijo, pero en la mayoría de las tareas al menos si tienes datos suficientes lo que cambia es todo el modelo, o sea, a veces cambia muy poco, ¿no? Pero cambia todo el modelo y eso a veces... Tocas un poco el embedding, ¿no? Sí, sí, toca básicamente todo, ¿no? Lo que tienes dentro de Transformers, ¿no? Y que claro, que es mucho más complejo en digo de que necesitas más recursos también, ¿no? Para entrenar todo el modelo pero si tienes pocos datos si normalmente haces eso que tú dices, ¿no? Que es menos complejo porque si tienes pocos datos no te interesa cambiar todo el modelo porque puedes también hacer como un poco de overfitting, ¿no? Digamos, porque si cambias todo el modelo, ¿no? Entonces ya a lo mejor te funciona para esos ejemplos que tienes pero no para otros. Entonces te conviene dejar el modelo sin tocar. Pero en cuanto tienes muchos datos de esa tarea que vas a hacer pues ya si te conviene normalmente cambias todo el modelo porque puedes también tener pequeñas mejoras, ¿no? Entonces hay un poco también de juego eso dependiendo de cuántos datos tienes y cuánto quieres cambiar el modelo o no, ¿no? Pero sí, básicamente es lo que comentas, ¿no? De que normalmente tienes una cosa fija que ya la has entrenado entonces eso ya te ayuda mucho en el proceso de aprendizaje, te lo hace más sencillo, digamos, y te hace, claro, que cometas también menos errores y que no tengas que aprender todo desde el principio porque, claro, tú lo que decías, por ejemplo, de lo que se decía antes, ¿no? Un one-hot-end coding y tal, tienes que aprender todo desde el principio. Entonces teniendo a lo mejor diez ejemplos o cien ejemplos no van a ser suficientes porque ni siquiera has visto, ¿no? Todas las palabras, ¿no? Que tenía antes. Que antes lo que se hacía también, que eso no lo he comentado, normalmente lo que inicializaba es con estos word embeddings que yo decía antes, ¿no? Entonces no iniciabas como de cero, pero la capa de inicial tenías tus word embeddings. Entonces ya tenías algo aprendido. Pero en este caso lo que aprendes es el modelo principal. No sé si me estoy metiendo mucho en detalle o si más o menos he entendido. Pero sí, sí, ya me queda claro. Gracias. Sí, sí. Sí, gracias, ¿no? Por la pregunta. Y sí, sí, totalmente que eso que comentaba. Sí, sí, si quieres hacer también un follow up y eso encantado también explicar porque sí, ya me estaba metiendo mucho en detalles, claro, que eso luego tiene muchas más vertientes que no me estoy metiendo ahora mismo en esto. Y si tenéis alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta más que me he saltado en el chat, si no voy a seguir con la última parte de la presentación. Pues nos metemos ahora en la parte de desambiguación y es como un poco volver a los inicios que estaba presentando. Y bueno, como habíamos visto antes con Bank, lo mismo puede ser para entidades incluso. Kobe, which is one of Japan's larger cities. Tienes que saber quién es Kobe. Por supuesto, aquí no es el exjugador de baloncesto de los Lakers, pero aquí estamos hablando de Kobe, que es una ciudad de Japón y claramente con el contexto tú puedes saber que esto es una ciudad de Japón. Y esto es algo que necesitamos para muchas aplicaciones. No digamos que no necesitamos desambiguar como hablábamos antes, porque ya tenemos los contextos de los embeddings, pero en muchos casos sí que necesitamos, porque si queremos contestar una pregunta sobre Kobe y tal, pues necesitamos saber que estamos hablando de la ciudad de Japón porque luego a lo mejor necesitamos extraer información sobre esta entidad y no vamos a extraer información sobre una persona, pero vamos a extraer información sobre una ciudad. Entonces esto está también muy relacionado si habéis escuchado Entity Linking o Name Entity Disambiguation porque aquí podemos cada palabra puede ser una entidad, puede ser un concepto, puede ser diferentes cosas. Y aquí voy a explicar como el método más sencillo que es también lo que se ha, en la práctica se ha probado que es lo que funciona casi mejor y que es basado básicamente en Language Models. Como hemos visto, los Language Models tienen muchísima capacidad para distinguir los sentidos. Entonces, ¿por qué no usarlo en esta tarea? que es como volviendo un poco a los inicios. Y esto está basado, se llama Context-wise Sense Embeddings en este caso y ¿cómo funciona? Pues al principio lo que tienes como siempre son datos anotados, pues tiene un corpus donde tienes cada sentido está anotado. Aquí por ejemplo tenemos la frase En este caso estamos hablando de mouse en el sentido de ratón de horreador, no el animal. Y entonces lo que vamos a hacer es que guardamos todas estas frases en este ejemplo hay tres, normalmente a lo mejor vamos a tener más o a veces tenemos menos. Lo que tenemos es guardamos el embedding contextualizado que hablaba antes para cada frase. Entonces, lo que vamos a tener al final aquí es un vector para cada frase y aquí tenemos un proceso que no me voy a meter mucho pero es como las capas del language model que son muchas de qué capa vamos a extraerlo. Voy a hablar un poco de eso pero no me voy a extender mucho en ese caso. Y una vez tenemos todos los embedding digamos aquí que esto es un espacio vectorial lo único que vamos a hacer va a ser muy sencillo pues vamos a hacer la media porque bueno, esto está matemáticamente demostrado obviamente de que esto es el punto que está más cercano a todos digamos entonces digamos como que está teniendo en cuenta la información de todas las frases sobre ese sentido y aquí vamos a tener el sentido de mouse en el sentido del ratón de ordenador y no el animal y es tan sencillo como eso luego cuando queremos desambiguar una frase pues vamos a tener una frase vamos a tener cuáles son los candidatos de sentido de cada palabra en este caso en este caso mouse o bank que hablábamos antes y vamos a ver cuál está más cerca así que vamos a ver un ejemplo aquí por ejemplo entonces ¿cómo vamos a quedar? ¿cómo vamos a hacer estos context-wise embeddings? pues lo que vamos a hacer con el language model digamos convert vamos a tener tu embedding para cada frase aquí tenemos todos banks que están en sentido financiero de bank y vamos a hacer la media tan simple como eso la media de todos los vectores y luego si queremos desambiguar una frase por ejemplo keep withdraw money from the bank lo que vamos a hacer es comparar la similitud entre el vector de bank en el sentido no monetario y en el vector de bank en el sentido no geográfico y normalmente esto va a funcionar bien porque lo voy a enseñar ahora normalmente va a funcionar bastante bien este tipo de ejemplos entonces vamos a quedarnos con el que tenga similitud más alta entonces esto es un poco una descripción bastante simple de cómo funcionaría pero es un método que son que ha probado ese de los más de los más robustos no luego tiene métodos más complejos para hacer esta tarea pero simplemente claro y normalmente digo simplemente pero claro esto está basado en modelos que son muy complejos que están basados en transforme y tal y aquí claramente pues la similitud pues está mucho más claro van con el sentido monetario y tal aquí vamos a ver los modelos de desambiguación que hay no me voy a meter en detalles pero eso para que sepáis que básicamente un modelo basado en este tipo de media y simple como esto ya básicamente casi o en muchos casos no es el estado del arte ya que mejora otro tipo de modelos y muchísimo más de lo que había hace dos o tres años digamos en modelos que no estaban basados en transformers o en language models para entender cuáles son las limitaciones y cómo de bien aprenden el significado de estos modelos hemos construido también un dataset donde podemos entender los relacionamientos que hacen las personas y tal con muchas palabras que sabemos que son ambiguas y que los significados digamos que para un humano son muy fáciles de distinguir o sea hay otros significados que son a veces más complicados que no saben si son a lo mejor significado aquí pero aquí es fácil por ejemplo Apple aquí puede ser manzana o la compañía Apple son cosas que son muy evidentes de que son diferentes algunas son un poco menos que otras pero la mayoría son totalmente de que cualquier contexto una persona puede saber claramente a qué sentido se refiere entonces allí podemos más o menos ver a qué distancia están de resolver esta tarea de desambiguación aquí tenemos un poco los datos los resultados para cada palabra y vemos muchas cosas que están en verde las cosas que están en verde básicamente es que tiene muy poquitos fallos y que resuelven prácticamente todas las frases y aquí tenemos el método que había explicado antes básicamente basado en los contextwise web embeddings y a la derecha aquí tenemos lo que se llama fine tune es lo que hablábamos antes que son el método principal que utilizas para las tareas que lo que hace es como refinar el modelo no saca los contextwise embeddings solo pero está basado en el modelo que lo intenta refinar pero vamos a ver cómo tiene ventajas y limitaciones un método o el otro aquí por ejemplo podemos comparar en rojo está el método que vamos a refinar el modelo y en azul está el modelo que está basado en near's neighbors que es lo que he explicado antes de la media y ver cuál está más cercano y aquí vemos dependiendo de cuántas frases tenemos para el entrenamiento tenemos una tres diez o treinta y aquí vemos cuando tenemos digamos treinta normalmente es muy parecido el resultado vemos que los puntos azules y rojos al final son muy parecidos pero cuando empiezas con uno o tres frases lo que hablábamos antes es mucho más robusto quedarse con los contextwise embeddings y no tener que refinar todo el modelo como decía antes porque normalmente va a ser como más overfitting y entonces normalmente para desinviación lo que se recomienda es básicamente basarte en los contextwise embeddings que además es un modelo mucho más eficiente que necesita mucho menos recursos y que en la práctica funciona igual de bien cuando tienes muchos datos y mucho mejor cuando tienes pocos datos incluso tres cuando tienes solo tres frases para cada sentido ya tenemos un resultado que es básicamente casi como óptimo y en muchas palabras es prácticamente perfecto entonces muchas buenas noticias sobre todo en estos últimos años ¿no? basado en estos language models que un método muy sencillo ¿no? basado en contextwise web embeddings básicamente en sentidos que son interpretables para los humanos consigue más del 90% ¿no? en casi todos los de las maneras que quieras evaluarlo es mucho más robusto que intentar ¿no? entrenar el modelo y cambiar todos los parámetros del modelo sobre todo cuando tienes menos 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 datos anotados que eso pasa muchísimo sobre todo en esta área de desinviación hay millones de sentidos diferentes que puede haber en el vocabulario y es imposible tener frases que sean muchas frases para cada sentido o sea lo más frecuente normalmente si va a tener pero los sentidos que son menos frecuentes va a tener muy poco ejemplo entonces es importante tener un modelo que sea capaz de generalizar con pocas frases anotadas entonces ya estoy casi acabando si veo que hay otra pregunta entonces acabo y ya me pongo con la pregunta entonces ¿tenemos que la desambiguación es un problema que está resuelto o hay algo más que podemos hacer? pues evidentemente no por eso también pregunto y por eso estaba diciendo todo el momento que hay muchas muchas cosas que mejorar aunque hemos mejorado mucho de lo que teníamos de hace unos años digamos pero queda mucho desafío y voy a hablar bastante rápido de ello los desafíos son por ejemplo lo que comentaba antes que tenemos corecube anotados con sentido hay muy pocos y no para toda la instancia otras cosas que muchas veces que no entendemos como los language models funcionan entonces sabemos que te resuelven tareas pero muchas veces no sabemos por qué están contestando una cosa u otra luego verbos normalmente son muy complicados de modelar en este tipo de sentido y voy a explicar un poco por qué y luego el lenguaje es súper dinámico entonces estamos cambiando del significado de palabras nuevo significado básicamente cada mes y entonces es muy difícil que estos modelos puedan estar al día voy a hablar de las dos primeras que son un poco de lo que hemos hecho en el último año y de lo otro voy a explicar un poco más de cuáles son los desafíos en la falta esta de corpus anotados lo que simplemente hicimos es que anotar en el otro sentido es muy difícil y de hecho los corpus que existen cubren muy pocos sentidos por ejemplo Sempor que es uno de los más grandes que existe cubre 16% de palabras en Wordness que es un recurso donde tiene prácticamente todas las palabras que es como un diccionario grande que tiene mucha más información y cubre solo el 16% que es un porcentaje muy poco muy pequeño entonces ¿qué se hace? normalmente hay trabajos que lo que hacen es extender no solo basarse en anotaciones pero a lo mejor utilizar definiciones utilizar grafos el recurso semántico donde puedes conectarlos con grafos el problema es que claro que estos problemas de propagación si empiezas ya con un con un sitio digamos que es muy pequeño que es de 10% o 16% pues va a tener errores de todas formas y nuestra solución es simplemente pues podemos utilizar palabras que no son ambiguas y en ese caso pues entonces la propagación va a funcionar mejor de estos modelos porque claro ya vamos a empezar con bastante más palabras y la propagación pues en teoría va a funcionar mejor la buena noticia además es que hay muchísimas palabras que no son ambiguas sobre todo son menos frecuentes pero claro son un porcentaje muy amplio entonces podemos tenerlo eso gratis y tiene todas esas anotaciones gratis y la podemos usar para los mismos modelos que existen pues para usarlo en ese tipo de casos y esto es más o menos como funciona a la izquierda tiene un modelo normalmente de desambiguación donde tiene pocas cosas anotadas y en el segundo tiene pocas cosas anotadas pero también con las palabras que no son ambiguas y se nota que el modelo pues como mucho más robusto ¿no? el modelo de embeddings que consigue está más completo y a la práctica también pues consigue mejores resultados ¿no? en tareas como desambiguación ¿no? en este caso que esa es la diferencia que tenemos bueno otra cosa es como entendemos los language models ¿no? que tenemos muchas cosas que mejorar y esto tenemos un paper que no voy a explicar no mucho pero que hemos publicado en los últimos meses que básicamente explica como cada language model donde aprende la información está aprendida en diferentes sitios entonces si tú entiendes mejor donde aprende esta información puedes aprender mejor ¿no? cómo utilizar este modelo y esto es un poco lo que hacemos para un poco mejorar los modelos que existen pero como he dicho no me voy a meter mucho en detalle aquí otro problema que existe son los verbos en este sentido ¿cómo modelar los verbos? el problema de los verbos es que son es muy difícil no saber lo que es un diferente sentido en palabras como hemos visto antes es más fácil ¿no? pero en verbos es como que la granulidad del verbo es mucho más alta por ejemplo en un recurso como WordNet el verbo run tiene como 41 sentidos diferentes en WordNet entonces claro si tenemos que moderar 41 sentidos diferentes es muy complicado pero muchos de estos sentidos son como muy similares entonces se puede a lo mejor hacer un clashería antes y hay otras cosas que se pueden hacer y lo último como lo comenté antes el problema es que el significado va cambiando por el tiempo entonces si utilizamos un corpus fijo vamos a perder todos estos significados por ejemplo Amazon hace unos años normalmente estamos hablando del Amazonas pero ahora Amazon no es una compañía súper grande y normalmente cuando hablamos de Amazon muchas veces estamos definiendo unas compañías y no hay sentido que existía antes que el Amazonas ahora puede ser una u otra y esto es mucho más problemático en redes sociales sobre todo que se crean nuevos sentidos y palabras básicamente cada día o cada mes para eso también tenemos un workshop que vamos a presentar el año que viene que sobre todo esta problemática de cómo el lenguaje no va evolucionando y que necesitamos herramientas para modelar este lenguaje y que a veces solamente aprender de un corpus fijo no es suficiente y ya está ya creo que me extendí un poco perdonad un poco pero ya he terminado un poco de explicar espero que más o menos se haya entendido un poco he pasado un poco la parte última un poco rápida pero cualquier pregunta que tengáis ya me decía he visto que hay algunas preguntas en el chat lo puedo leer a ver si me he saltado alguna o no pues muchas gracias José por la por la exposición que ya estoy viendo bueno he estado viendo que ha sido muy interesante y que ha despertado muchas muchas preguntas bueno iba a decir hay preguntas pero no sé si ya todas se han agotado he leído que hay una pregunta que yo no he contestado ¿cómo sostienen los data sets de ejemplos para aprender de ver y ser en distintos contextos como el ejemplo de Kobe o el de los ratones aunque se obtengan a partir de texto debe sentir un intermediario humano que valide cada uno de ejemplos me parece mucho ahora de trabajo sí exacto creo que lo he comentado antes como ha dicho Nuria un poco de que etiquetar todo eso es un problema dificilísimo y mucho más que en otras tareas y además puede haber errores también introducidos por humanos que no conocen todos los sentidos también y todo eso entonces un poco los ejemplos que he explicado antes son como cosas que hemos validado que exactamente son muy fáciles de anotar para humanos para por lo menos ver en condiciones ideales dónde estamos de lejos y la buena noticia es que no estamos muy lejos de resolver por lo menos esos problemas pero claro hay muchos más tipos de ambigüedad que son más complicados y anotar corpus de este estilo es muy difícil tener muchas anotaciones así que sí esto sirve para validar más o menos pero no para utilizarlos solamente como única herramienta para esta tareas Rocío creo que tiene la mano levantada yo tengo un momento que la voy a bajar así que yo sé cómo bajarla ahí va se me fue la pinza recién con un pensamiento así que cuidado que soy de pensar out of the box hace unos años antes de la pandemia el dueño se ríe porque me conoce estaba hablando con una amiga filóloga ella está en Estados Unidos está en un pueblo perdido por el mundo y me pidió que hiciera un experimento como rata de laboratorio sobre frases en español que tenían ambigüedad y ella recolectaba los datos ponían a la persona bueno puso a su madre a mí a todos sus amigos frente a un ordenador con un dispositivo que seguía los ojos de la persona para ver en dónde estaba mirando en la frase para que cuando uno lo leía y volvía a mirar la frase a dónde prestaba atención muy transformer todo esto que estoy diciendo y me resultó muy curioso en su momento y me quedé ahí con la idea como siempre queda ahí vagando en el cerebro y entonces me surge ahora la pregunta porque cuando valoran la capacidad del sistema a detectar las ambigüedades no tienen la granularidad de ver si es capaz de identificar ambigüedades complejas o más sencillas ¿existe benchmark que tengan esa granularidad esa subdivisión? Existen pero sí a veces es complicado incluso saber la granularidad que existe pero por ejemplo los benchmarks que he hablado antes de wordness y tal ahí existen muchos trabajos que te dicen más o menos puedes estimar cómo de cerca están los sentidos siempre esto también es un poco subjetivo pero se puede estimar hay alguna manera de estimar de cómo de fine grain o coarse grain hay o por ejemplo lo que he comentado antes hay benchmarks de que sobre todo no son complejas las ambigüedades como es que he presentado antes de que tiene Apple que es la compañía o tiene la manzana o Bank que son cosas muy evidentes y ahí es donde por ejemplo nosotros hemos estudiado si de verdad los modelos aprenden ese tipo de ambigüedad o no ese tipo de ambigüedad la aprenden bastante bien pero claro la otra ambigüedad que comenta es bastante más complicado incluso para los humanos no sé cómo salió ese experimento que comentan pero sería muy interesante de ver cómo no lo sé no lo sé hace mucho que no hablo con mi amiga Irín pero yo lo hice tenías que hacerlo lo más rápido que pudieras pero no podía cerrarla y había algunas cosas ambiguas típicas frases de que el sujeto estaba muy lejos del predicado pero también había cosas ambiguas de palabras y resultaba sí a mí también resultó curioso a ver si contacto con ella porque podría ser interesante hablas de un grupo multidisciplinar interdisciplinar mejor dicho pero muchas veces los filólogos tienen un conjunto de datos aunque sea pequeño que podría ser muy interesante para sacar la información incluso la tontería de comparar dónde mira un transformer en una frase y dónde mira un ser humano a mí me parecería un paper maravilloso sí conozco un paper parecido que hace algo de eso comparar un poco dónde miran lo humano y dónde miran los transformers lo único que sí que es complicado también porque incluso los transformers que dicen la tensión es donde están mirando pero muchas veces se demuestra que dependiendo de la tarea no es exactamente eso donde están mirando pero eso es solo una pequeña parte de lo que te dicen transformers o sea que incluso es difícil de hacer pero sí me suena que hay un paper que compara un poco lo que dice pero no se controla por la granularidad que eso es también interesante de lo que comentan si hay mucha granularidad o no otro grupo que conozco de hecho también que está colaborando con Carlos son psicólogos en este caso filólogos pero psicólogos que están interesados en modelar cómo los niños aprenden ambigüedad cómo aprenden estas palabras porque para los niños muchas veces es muy complicado que tienen la misma palabra en diferentes contextos y se lían mucho y empiezan a aprender en ese tipo cómo palabras pueden ser ambiguas o no y a mí por ejemplo eso me parecía fascinante de ver cómo en muchos casos los errores que tenían los niños son parecidos a los que cometen los modelos del lenguaje automático digamos que aprenden también por ejemplo entonces es parecido porque los niños también aprenden de cierto modo por ejemplo mucho más ejemplos tienen mucho más digamos exposición a diferentes no solo texto pero otras cosas pero al fin y al cabo aprenden por ejemplo los modelos y los niños y enseñaban cómo ese tipo de errores que tenían los niños eran parecidos a los que tenían los modelos automáticos que es parecido también lo que comentaba y tal a mí eso me interesa muchísimo también de ver cómo la relación entre estos modelos automáticos y personas porque claro son muy diferentes evidentemente pero sí cómo aprende uno y otro como si a los algoritmos les faltaran datos de entrada como que les falta todavía aprender sí como son niños en ese caso por lo menos como son ahora niños y necesitan un poco llegar a adultos digamos perfecto muchas gracias me quito aquí de en medio gracias 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 Rocío ¿alguna pregunta más? sí a mí me gustaría hacer una pregunta pues muchas gracias José por la charla y pues mira yo tengo un compañero que está empezando la tesis ahora pero en NLP para Euskera aquí en el norte en Bilbao y claro me comenta muchas veces el problema que tiene a la hora de conseguir datasets porque claro consigue gente que anote y además que sepa Euskera así que un poco ya no en este idioma sino en todos estos lenguajes que sean minoritarios si lo que se hace es simplemente fomentar e intentar conseguir datasets cada vez mayores porque al final es con lo que vas a alimentar el modelo o la comunidad prefiere fomentar la mejora del rendimiento de lenguajes más comunes como el inglés el chino el árabe o el que sea y luego hacer transfer learning con los pesos con las técnicas y o no sé como como se aborda los lenguajes minoritarios hay un poco de los dos como dicen muchas veces claro es difícil simplemente conseguir los recursos para anotar los datasets no masivos de diferentes tareas que hay en inglés por ejemplo entonces eso es muy complicado evidentemente tener más datos siempre ayuda no solo para tener mejores modelos pero incluso para evaluarlos y saber si funcionan bien o no incluso estos modelos de transfer learning a mí me interesa mucho esto he trabajado mucho incluso con Eugenio trabajamos en cosas así parecidas de que entrenamos cosas en inglés incluso en ese caso de embeddings específicamente en inglés y luego lo transferimos a otros idiomas que son menos comunes que ahí pueden entrar euskera o otro tipo de idiomas y hay mucho trabajo en eso de que puede utilizar muchísimos datos de inglés porque luego tiene como un espacio común de inglés digamos con otro idioma a lo mejor tiene inglés con euskera o inglés incluso con todos los idiomas juntos con otros idiomas que tienen el mismo espacio entonces puede hacer como comentas transfer learning y de un cierto modo puede resolver tareas aun teniendo cero datos pero diciendo esto está claro que normalmente si tienes datos de ese idioma normalmente va a ser bastante mejor el modelo porque siempre va a haber cosas relativas al idioma que no son exactamente incluso culturales muchas veces que son específicas del idioma pero por lo menos en ese tipo de transfer learning también es un área que está muy de moda digamos en el PIB sobre todo en los últimos 3-4 años donde se ha mejorado mucho y se pueden hacer cosas interesantes de transferir de un idioma mayoritario como inglés a otro idioma yo por complementar lo que ha dicho José Eric pues sí ahora ahí está un poco de moda el trabajar en las lenguas minoritarias pero me imagino que tú estás en Tecnalia ¿no? sí has dicho que estás en el País Vasco si hay un grupo no voy a decir bueno voy a decir excelente en el País Vasco que trabaja mucho en lengua vasca que es el grupo Ixa de la UPV ¿vale? su directora de Neco Aguirre no sé si te suena ahí está mi amigo ahí está ¿no? sí, ese es lo mejor que mi compañero que está haciendo la tesis en NLP está ahí ah pues es que la gente la gente de Neco trabaja mucho con Vasco con el Vascoense entonces ellos tienen infinidad de recursos conjunto de datos y con transfer learning también son muy buenos son de los mejores grupos en estos casos de estos multilingües bueno Neco ha sido premio nacional de informática este año y Níker Arteche que ha sido su doctorando que ha también trabajado en modelos con lingües en producción automática ha trabajado mucho con Vasco bueno también ha sido premio no sé cómo se llama el premio pero el premio de mejor joven investigador de España también entonces ahí yo creo que si quieres buscar recursos para trabajar con con Vasco si yo me iría directamente a hablar con ellos bueno no no era más curiosidad de cuando yo hablo con él y quedo pues que me cuenta sus sus pormenores si es complicado sobre todo todo esto de la generación de recursos yo creo que es de lo más complicado en procesamiento del lenguaje porque si pues no desprecias ninguna tarea vale si tú te vas a imágenes es muy fácil recopilar imágenes la anotación de imágenes es muy sencilla pero si tú estás anotando vete a un problema de análisis de emociones o vete a un problema de análisis de opiniones y son todo contenido subjetivo vale como es contenido subjetivo es decir ya no te vale el valor de una de un desqué como se llama de un anotador vale porque por ejemplo José y yo hemos recientemente hemos anotado un conjunto de datos si tenemos un gran desacuerdo entre los dos y estábamos y teníamos una guía de anotación pero había muchos elementos que él y yo lo interpretábamos de forma distinta entonces ya es decir tú tienes que casi necesitas otro anotador lo necesitas muchos más para poder tener una visión de conjunto es decir bueno los colecciones los corpus ahora sí tú no se puede fiar más son aquellos que están hechos con mecánica altar con muchos anotadores que tienen su validación del acuerdo entre los anotadores entonces es complejo es decir la generación de recursos ya sea de lengua minoritaria o de lengua mayoritaria porque lo único que tiene el inglés la diferencia como hay mucha gente trabajando en inglés pues tiene muchos recursos es la única diferencia es costoso la generación de recursos en procesos dentro del lenguaje es muy 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 costosa muy costosa y hasta si para recursos eso en vas con otras yo me iría eso tenía el mejor grupo como ha dicho José a nivel mundial vale muchas gracias nada ¿más preguntas? pues bueno José aquí es que ha habido tantas preguntas ha habido tanto interés que ya al moderador si yo te hago una pregunta ya sería pasarme ya sería abusar de tu confianza así que yo creo que si no me pregunta aquí al lado que estamos al lado exacto y para hacerte una pregunta por aquí me voy a tu despacho y mañana como nos vamos a ir de cerveza pues bueno yo creo que José gracias muchas gracias a vosotros por la invitación y por todas las preguntas también superinteresantes me ha gustado mucho me gusta cuando hay preguntas y se puede hablar y todo eso además todos han sido superinteresantes así que sí muchas gracias también y por la invitación exactamente y que esta es tu casa José cuando tú quieras siempre pues pásate por aquí y ya sea de ponente o de invitado pues bien dicho lo cual pues despedimos los seminarios en 2021 aprovecho para felicitaros todo la navidad para felicitaros todo el año nuevo y que sirvan estos días que estéis con vuestras familias pues pues para reconfortaros para coger energía para que viene 2022 y que tenemos que que afrontarlo y vendrán más seminarios si me permití un segundo os digo más o menos el calendario ya para el año que viene que tenemos si me dais un segundo de acuerdo y vale porque ya os voy a hacer os voy a ir adelantando para crear un poco de cego para generar ese gusanillo que hay bien tenemos el 26 de enero vamos a hablar sobre enjambre es decir robot en enjambre y blockchain de acuerdo es decir eduard castelló el 26 de enero también enero vamos a tener una sesión con doctorando Núria ya está ahí lanzando sus redes el 8 de febrero vamos a hablar sobre la matemática que hay detrás del deep learning todos trabajamos con deep learning y parece deep learning y no tensor flow y no pi torch y ejecutar algo pues no vamos a ver los fundamentos matemáticos de deep learning el 8 de febrero en marzo vamos a hablar de neuroevolución bien y el por ahora tenemos en julio ya tenemos una charla sobre conducción autónoma esto es lo que tenemos ahora mismo ya en apalabrado y esperemos que no se venga abajo para 2022 vale y con esto lo que quiero animaros y que animéis a vuestros amigos doctorando a participar y espero porque está está habiendo bastantes bastantes propuestas y muy interesantes y espero que cuaje espero que cuaje algo que puede ser que surja sobre inteligencia artística y deporte no sé puede haber bastantes temas sorprendentes en el año 2022 podamos ilusionarnos y eso feliz navidad y frío año nuevo un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos